¿Qué es el primer diálogo con el Secretario de Hacienda? ¿Qué es el primer diálogo con el Secretario de Hacienda? ¿Qué es el primer diálogo con el Secretario de Hacienda? ¿Qué es el primer diálogo con el Secretario de Hacienda? Por lo tanto, habrá que reestablecer el diagnóstico de crecimiento y de las variables macroeconómicas para el año que entra, cosa que quedamos de compartir con el Secretario de Hacienda para tener un diagnóstico común y de ahí poder partir a la elaboración de lo que puede ser el paquete económico del 2012. En tercer lugar, que se establecieran una serie de políticas contracíclicas para efectos de aminorar los problemas de recesión o de baja de crecimiento en nuestro país. Y entonces tener apoyos adicionales hasta donde tengamos la oportunidad de hacerlo en cuestión de infraestructura, de generación de empleo, de ayuda a gasto social que seguramente se va a requerir adicionalmente. De tal manera que vayamos diseñando las políticas con las cuales hacer frente a todo este problema global que nos estamos enfrentando. Tendrá que ser necesariamente, a mi juicio, un presupuesto austero en donde habrá que cuidar cada centavo que se destine al gasto y que no se vaya al gasto corriente, sino al gasto de inversión. El diagnóstico económico que tenemos que hacer es en función de los ingresos propios que tengamos, del crédito razonable del que podamos disponer en función de las capacidades del pago de nuestro país y de la reducción del gasto corriente y del incremento en el gasto de inversión. Por supuesto que a mí me parece que es suficiente tener ese paquete disponible de 200 mil millones, de los cuales hay 130 mil en las reservas del Banco de México. Yo creo que nuestro país está atravesado en este momento con sus variables macroeconómicas, con una gran estabilidad. Estamos también con una estabilidad muy importante en la inflación. Así que ahora nuestro acento debemos de procurarlo en el gasto público y en los ingresos propios. La negociación la representa el señor Secretario de Hacienda a nombre del Poder Ejecutivo Federal y aquí el Poder Ejecutivo Federal está representado por el Presidente de la República. Así que aquí la negociación es del Poder Legislativo representado por el Congreso con el Poder Ejecutivo representado por el Presidente de la República, delegado en su Secretario de Hacienda. Gracias por ver el video.